Frachisio es un pequeño núcleo de casas entre las montañas del Valle de Santiago, en medio de un paraje alpino hermoso y agreste. Aquí, la noche del 19 de diciembre de 1842, nace Luis, el noveno de los trece hijos de Lorenzo Guanella y María Bianchi. Ha nacido junto al torrente rabiosa, decía, y en este torrente cristalino e impetuoso que baja del picho estela, Luis se sentirá siempre reflejado, por su vehemencia, tenacidad y sus irreprimibles ganas de hacer cosas. Aún hoy, su casa natal conserva esa atmósfera cálida y sobria de cuando la habitaba la familia Guanella, una verdadera escuela de fe, de sacrificio y de generosidad. Luisito, de niño, jugando con su hermana Catalina, mezclaba agua y tierra, y decía, de mayores haremos así la sopa para los pobres. A los siete años, Luis experimenta como una anticipación de su misión. Junto a la iglesia de Campo Dolcino, aparece un viejecito que le pide unos caramelos del cucurucho que lleva en sus manos. Después, desaparece. Pero es en la primavera de 1852, en el día de su primera comunión, cuando, en un momento de recogimiento en moto de gualdera, la Virgen le ayuda a vislumbrar su futuro de caridad, dejándole una gran dulzura en el corazón. A los doce años, Luis deja sus montes para entrar en el Colegio Gallio, de los Padres Somascos, en Como, donde permanecerá seis años. Realiza sus estudios de filosofía en el Seminario San Abundio, junto a la Basílica del mismo nombre, para finalizar con la teología en el Seminario Mayor. Se ordena sacerdote el 26 de mayo de 1866, en la Capilla de San Miguel del Palacio Episcopal de Como. Cinco días después, celebra su primera misa en la Colegiata de la Asunción, en el Pueblo de Prosto. Inicia su labor pastoral en Prosto, después en Saboño, un pueblecito del Valle Bregalia, accesible por un camino de herradura de casi 3.000 peldaños. Se quedará ocho años. Con la ayuda de su hermana Catalina, valiosa consejera y colaboradora, emprende una intensa actividad pastoral. Se ocupa de la instrucción de niños y adultos. Acompaña a discapacitados necesitados de cuidados al cotolengo de Turín. Anima a los jóvenes a hacerse sacerdotes o religiosos, pero también amplía la iglesia y levanta un muro de contención alrededor. Construye el cementerio y pone cobertizo al lavadero. Pero su entusiasmo le arrastra hacia cosas nuevas y mayores que los confines del pueblo. Siente fascinación por Don Bosco, y así en 1875 se une a él y a los salesianos en Turín. Pero su camino está en otra parte. El obispo lo reclama y vuelve en 1878 a la diócesis, a Traona, en la Baja Baltelina, como coadjuntor del arcipreste de la iglesia de San Alejandro. Aquí permanece tres años y abre en el abandonado convento de San Francisco, una escuela para chicos pobres que, en sus sueños, debía haber sido la casa madre de sus instituciones de caridad. Pero por la dura oposición del arcipreste y autoridades civiles, debe dejar Traona en 1881. Pasa la noche del 25 de agosto al abrigo del murete de la iglesia de Giacono Filipo. A la mañana siguiente, sube el escarpado sendero hacia las cuatro casas de Olmo, es decir, hacia un destierro que durará tres meses. Es precisamente en este difícil periodo cuando Don Guanela experimenta en su vida la intensa cercanía de Dios, padre tierno y amoroso. En el otoño de ese mismo año, el obispo le nombra administrador parroquial de Pianelo del Lario, en el lago de Como. Aquí, un grupo de jóvenes consagradas del pueblo, entre las cuales las hermanas Marcelina, cofundadora de la obra guaneliana y Clara Bosata, beatificada en 1991, mantienen abierta una casa para huérfanas y ancianas en el barrio de Camlago. Luis, después de los recelos iniciales, asume la dirección de dicha comunidad. La hora de la misericordia ha sonado. En abril de 1866, de Pianelo, Lario zarpa una barquichuela con algunas monjas y huérfanas rumbo a Como, para poner en pie la Casa Divina Providencia, en la calle Tomaso Grossi. En enero de 1897, en el barrio de Lora, bajo un gran magnolio, Don Guanela firma la compraventa de una antigua hilandería, La Vinda, a donde transferirá las monjas y la sección de mujeres. Desde Como, su incansable fe, lo arrastra allí donde hay una necesidad que socorrer. Pero el corazón siempre está unido a la tierra. Piensa a menudo en la vasta, pobre e inhóspita superficie en la extremidad septentrional del lago de Como, llamada Pian de España. En 1900, con la bonificación de este terreno pantanoso, inicia la colonia agrícola, la casa y el pueblo de Nuevo Olonio. En 1903, sucede a su amigo Luis Orione, al frente de la colonia agrícola del Monte Mario, en Roma, que incluye una residencia para hombres, transferido después a Vía Aurelia Antica. Más tarde, abre un instituto femenino para discapacitados, junto a la Basílica de San Pancracio. El año 1908 es muy importante en su vida. El 24 de marzo, junto a un grupo de sacerdotes, hace la primera profesión religiosa como siervo de la caridad y en septiembre, Pío X aprueba el Instituto de sus Monjas, las Hijas de Santa María de la Providencia. En marzo de 1912, inaugura la nueva Iglesia de San José en el Barrio Triunfale de Roma, en honor de este santo, fundará la Pía Unión del Tránsito para la Salvación de los Agonizantes. En diciembre de 1912, se embarca a Estados Unidos en un intento de llevar ayuda a los italianos emigrados a América. Pocos meses después, sus monjas abren casa en Chicago. En enero de 1915, acude en ayuda de los damnificados del terremoto de los Abruzos. En septiembre de ese mismo año, de repente, sufre una parálisis que le llevará a la muerte. En sus últimos días, aún saca fuerzas para animar a sus cohermanos y cohermanas. El mundo entero es vuestra patria. No os crucéis de brazos mientras haya pobres que socorrer y necesidades que proveer. El 24 de octubre de 1915, en Como, Luis acaba su vida terrenal y se encomienda al padre, repitiendo hasta el final, aquí estoy, siervo fiel. ¡Gracias! ¡Gracias!